¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ahora sí, ahora sí te escuchan, sin problema. ¡Perfecto! Nada, chicos, os paso con Joker, os presento con Joker. Es un miembro de la We Are Cabo Army, jugador de Dark Off y de New World. Y nada, vamos a hablar un ratillo con él, espero que no esté muy nervioso, porque es que encima, tío, de verdad, es que tiene un puñetazo, se ha puesto el fondo de New World. Bueno, vamos con él. ¿Qué tal, Joe? ¡Tío, tira la cabeza para atrás, tío! ¡Tío, tío! ¡Así sí! Pero ese lo ves, ninja, ¿eh? En el mío se ve bien. Es que tengo que hacer el streaming así, tío, ¿sabes? Para que esté bien. Tengo que hacer el streaming así, tío, un poquito más, así. ¿Sabes? Es que no me jodas, tío, que está delante de la cámara. ¿No puedes tirar la cámara un poco más para atrás, Joker? No, la cámara está ahí fija, no puedo ponerle más. Vale, vale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío, Joker? Bienvenido. Bien, bien, bien. La verdad que tenía ganas de venir atrás por aquí, por el canal. ¿Tenías ganitas ya de estar por aquí? Ok. ¿Qué te iba a decir? Cositas, ¿vale? Cositas que te iba a preguntar. Primero, antes que nada, tío, pues dinos quién eres, porque hay mucha gente que no te conoce, ¿vale? Eres miembro de la WAC y que también presenta que estás ahora elaborando lo que era antes el proyecto que tenía Manolo Olillo, ¿vale? Que es el que tienes tú ahora, que es el de coger la parte más dura y llevarte a la gente a entrenamientos, a guerras y todo el rollo. ¿Sabes? Cuéntanos un poco, tío. Parece que tengas... Parece que seas una virgen, tío. No sé qué cojones te sale ahí detrás, tío, pero estoy flipando. El... Y nada, da igual. Y nada, es un player de New World. Juega mucho a New World. Juega mucho a Tarkov. Le encantan esos dos juegos. En New World siempre juega lanza y arco. Son dos armas que le flipan. No juega a otra cosa, de hecho, ¿no? Si no te he visto jugar a otra cosa. Y nada. No, arco es toque también. Sin más dilaciones, pasa y habla. Vale, buenos. Pues nada, mi nombre... Bueno, mi nick es Joker, ¿vale? Y nada, empecé en el New World, pues, con la premisa de que era un juego PvP. Hacía mucho tiempo que no jugaba ningún MMORPG. Y me gustó porque me recordó mucho a mi época del WoW, en el 2005, 2006, 2007. Entonces, nada, me uní después pronto a Acra y ahí fue donde desarrollé ya mi gusto y mi pasión por el PvP dentro de este gran juego. Y me he interesado y he seguido expandiendo mis conocimientos en todo ese mundillo. Entonces, me siento cómodo hablando sobre ello y ayudando a otras personas para que mejoren los que quieren y que sepan más sobre el tema. ¿Algo más? No, que estoy muy alegre de pertenecer a este proyecto que es We Are Cabo Army. Gracias por darme la oportunidad. Y que espero hacerlo lo mejor posible en los fresh servers, en la guilde PvP. Seguramente lo hagas de locos y de puta madre. O sea, no te preocupes. Bueno, ya sabiendo quién eres, Joker, vamos a pasar a lo más guapo de todo, a lo más calentito y lo que vienes a contar. Tío, Joker, explícales, porque yo ya se lo he dicho, ¿vale? Pero yo creo que ellos también querrán entender qué es los leaderboards, qué son los leaderboards, cuándo llegarán, qué va a mejorar en los leaderboards, qué es bueno para un player PvE con los leaderboards. Cuéntanos un poquito sobre lo que son las tablas de puntuación de ranking, ¿vale? Las leaderboards, por lo que se ha escrito en los foros y demás, lo que viene siendo es lo que decía Cabolo, para poder medírsela cada uno dentro de sus posibilidades. Es decir, un jugador muy bueno, pues que intente jugar siempre, que lo metan a jugar con gente muy buena. Es decir, los que sois más casuals, pues jugaréis con gente más casual. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Como en el LoL, Smurfs, ¿vale? Ahí poca gente tiene dos personajes y menos en el mismo server. Entonces lo normal es que la gente que mejor juegue acabe siempre jugando contra esa misma mejor gente. Lo único que no tenemos aún claro es si van a hacer división de solo Q a premade, ¿vale? Pero en principio hemos visto que sí, porque en el último mantenimiento, si tú entras de premade ahora mismo en arenas, el 90% de las veces te va a tocar contra premade sí o sí. Sí, porque lo estuvimos comprobando ayer Panda y yo, y entrábamos tres y siempre entrábamos contra tres. De hecho, llegó un momento que siempre jugamos contra los mismos tres porque no debía haber más premades. O sea que sí que están probando lo de hacer solo Q y premade Q. O sea que para nosotros eso nos viene de faula, porque la gente que juegue solo Q, ¿sabes? Pues tampoco mola estar jugando siempre contra una premade, ¿no? Porque quieres que no, hay mucho casual. Entonces, la leaderboard lo que nos va a dar es que el juego PvP en arenas y en VG supongo que también lo instaurarán, es que sea más sano, porque tú vas a poder divertirte e ir jugando contra la gente de tu mismo nivel. Eso es lo importante aquí. O sea, eso está súper guapo, de hecho. Porque, hostia, algo me ha llamado la atención de lo que has dicho, ¿eh? Y es que dices que están probando solo Q, ¿no? Duo Q y premade, ¿no? Pero yo tengo una duda ahora. Tú imagínate que esto no haría falta que estuviera cross-serving con más servidores para que no hubiera problemas. Porque, claro, en un servidor de 2.500 personas, no todo el mundo hace arenas. Y de la gente que hace arenas, seleccionar o segmentar los que hacen duo, los que hacen solo y los que hacen premade, es como que, ¿sabes? Se queda como muy segmentado. Y otra cosa. Comenta que los leaderboards tienen que llegar ahora, en otoño. Porque este es el roadmap. No sé si lo estás viendo en pantalla, que lo acabo de poner ahora. Sí, sí, lo estoy viendo. Comenta lo de los stream, pero lo tengo eslenchado. ¿Por qué pone aquí leaderboards? Claro, a ver. La idea es porque el cross-serving sí que lo tienen y ya están trabajando en ello. De hecho, la idea es que supongo que habrá irán varios PTRs tanto en Europa como en Estados Unidos y intentarán hacer ese inter-server en los PTRs. No tendría sentido meterlos directamente en el live, si no ya sabemos cómo va a acabar eso. La gente con personajes por ahí desperdigados. Entonces, sí que hay idea de eso. Por eso la leaderboard no la han intentado sacar antes. Esa es la creencia que tenemos todos. Por eso, otoño acaba en noviembre. O sea, tienen tiempo. Porque lo siguiente del roadmap es el inter-server. ¿Por qué? Porque para el PV buscar parties, aunque sea 2.500, no sé si lo habéis probado, pero en las mutadas tampoco hay mucha gente que ande a buscar. Entonces, claro, todo eso repercute en la salud de un server. Server que esté menos poblado, que pueda hacer los mismos eventos que el resto, con un inter-server, sin tener que andar a moverse del server. Exacto. Entonces, eso da calidad de vida al jugador. Por supuesto. Y mucha, además. Y aquí pone, tío, que llegan otoño, ¿vale? Pero claro, no está presentado, porque no lo han presentado ahora. ¿Cuánto crees que podrán llegar las leaderboards, las tablas de puntuaciones? ¿Para finales de octubre? ¿Para principios en los fresh server? ¿Para noviembre? ¿O ya de cara a diciembre? Porque esto tiene que entrar en este año, sí o sí. Yo creo que puede salir con los fresh. Creo. Porque eso lo veremos cuando salga el parche en que empiezan a trabajar, ¿vale? Cuando empiecen a trabajar y habiliten otra vez el PTR, ya lo sabremos. Pero como muy tarde, muy tarde, tienen que meterlo en el parche de mitad de noviembre. Como muy tarde. Ostras, tío. Total, ¿eh? Total. Y te gustaría, tío, porque por ejemplo a mí me gustaría, te gustaría que... Tu opinión, ¿eh? Que también entrara para PVE. Sí, claro. Obviamente. ¿Por qué? Porque así todos tenemos contenido. Tú puedes participar en los dos o participar solo en uno. Pero no hay que cerrarse nunca a algo que te da el juego. ¿Sabes? Si te dan posibilidades de todo, no te cierres puertas, tío. Te puede gustar más uno o te puede gustar más el otro. Pero ¿por qué no lo vamos a probar? ¿No? Totalmente. Yo opino igual. Yo opino que sí que deberían de meterlo. Porque se generaría ese tipo de competición. Molaría que hubiera un ranking, ¿no? Oficial en la web de New World. Donde marcara por cada servidor cuáles son los equipos, ¿vale? O que... ¿Sabes qué? A ver, sería difícil. Porque ¿cómo defines el equipo? Aunque se puede definir por miembro de grupo. Como tiene, por ejemplo, Raidery. O que no hay un nombre. Sino que ves que han hecho una meta. Y luego ves los participantes de la meta que quedan registrados. Sería bastante guay. ¿Sabes? Es decir, estaría muy chulo. A ver, por los logs lo pueden hacer fácil. ¿Dime? Que por los logs lo pueden hacer fácilmente. Al final todo está registrado. Simplemente tienen que sacarlo a una tabla y ya está. Vale. ¿Y tú cómo lo harías? Es decir, en el momento que ponen Leaderboards. Es decir, ponen, por ejemplo, tablas de puntuaciones. Tú vas hacia el PvP en las arenas. ¿Cómo lo haces? Porque vas a tener que delimitar rangos. Como tiene el WoW, por ejemplo. Es decir, no puedes poner puntuación y ya está. Es decir, tendrás que poner alguna delimitación. Oro, platino, campeón, gladiador. Lo que sea. ¿De acuerdo? Alguna denominación a la puntuación para, digamos, segmentarla. Y que no sea solo un número. Yo soy 1600 y yo en 1900. No hay como un nombre a esos números. ¿Crees que deberían de quedarse solo los números? O poner una segmentación y una denominación. A ver, lo primero. Tienen que hacer una segmentación sí o sí. Porque al final es un título, ¿no? Es como el título que o estás ahí o no lo tienes. No es como lo que hay ahora mismo que es gana mil arenas. Todo el mundo va a poder ganar mil arenas. Todo el mundo va a poder tener el Arena Master, ¿vale? Pero tener el de estar en los 100 primeros tiene que ser nominado por haber llegado a los 100 primeros. Entonces, tiene que darte una denominación. Tiene que haber algo que te incite a jugar. Algo que te incite a mejorar. Algo que te incite a ser competitivo. Eso es lo que queremos la gente que buscamos eso en el PvP. Totalmente. Lo más importante también es que haya unos rewards a core. Es decir, unos rewards que tengas que esforzarte para poder conseguirlos. Porque a día de hoy, lo que os voy a presentar después, que es el reward PvP track, eso lo puede conseguir todo el mundo. Solo necesitáis tiempo, paciencia y hacer cuatro cosas todos los días y ya está. Muy bien, tío. Bueno, hablanos un poquito ahora, ¿sabes? Cambiando de tercio. Nos encantan las líder boas. Sabemos que queremos la tabla de puntuaciones. Luego te añadiré preguntas como la que ha hecho un chico en el chat, que es ¿No fomentaría esto un comportamiento tóxico? Luego os contestamos esta pregunta, ¿vale? Para final del podcast, cuando hagamos preguntas y respuestas. Pero ahora, tío, vamos a ver. Joker, coméntanos qué es el PvP reward track. ¿De qué quieres hablar con el tema del PvP reward track y a qué te refieres con eso? Antes de pasar a ver las imágenes. Vamos a dar una explicación de qué es en general, tío. Vale, a ver. El PvP reward track, como bien sabéis, son los rewards que os van dando cuando vais ganando experiencia de PvP. Vale, cada barrita de experiencia tiene tres tramos, ¿vale? El de 2.000 os desbloquea tres ítems para poder escoger. Luego de 2.000 a 5.000, otros tres ítems. Y luego de 5.000 a 10.000, otros tres ítems. Una vez que escojáis ya los tres ítems, o no queréis ninguno y queréis simplemente pasar para no gastaros la sal, ¿vale? El lazo de sal, os pasaríais al siguiente nivel, ¿vale? Y eso es hasta nivel 200. Tiene unos tramos por el medio que os van a ir dando más posibilidad de mejores ítems, ¿vale? O sea, mejores ítems no, más probabilidad de que te salgan los mejores ítems. Pero los ítems te pueden salir ya desde el principio, ¿vale? O sea, por eso no tenéis problema. Luego, lo que viene siendo los ítems que vienen de dentro, pues tienes varios que son importantes. Por eso quise hacer las fotos y comentarlo, porque mucha gente que está llegando ahora, que viene para los freshs o que tiene muy poquitas horas, que no ha llegado nunca a 60 o que acaba de llegar ahora a 60, me pregunta, ¿y cuál es el set PvP? El set PvP no existía. El set PvP teníamos el de facción, pero el de facción ese está a 525, ¿vale? Entonces, el set que hay ahora mismo de PvP que te viene con Resident, ¿vale? Y podéis conseguir todos, es el del PvP Rewart Track. Y tenéis, pues, tres configuraciones que luego podéis intercambiar los ítems entre ellos, ¿vale? Para haceros, pues, media, ligera o pesada. Para ajustar pesos. Claro, entonces, que sepáis que una vez que tengáis el GES subido, cualquier ítem que tengáis de la lista que os voy a pasar, de las imágenes que os vamos a pasar, pues, 590 a 599 con Umbrals, los Umbrals Shards, ¿vale? Podréis subirlo a Legendario y os dará la tercera perk. Eso es lo más importante, ¿vale? Porque hay muchos objetos por el medio que son paja. Voy a preguntarte una cosa que yo la sé, ¿vale? Pero que te preguntaría a alguien nuevo. Entonces, si el objeto que tú me dices que es bueno me sale cuando soy nivel 20, ¿lo debo coger o no? Porque ese objeto va a salir con el GES acorde a mi nivel o a la pericia. Entonces, ¿cuándo recomiendas farmear puntos para subir el Pulper Reward Track? Cuando tengamos la pericia de 590 o más de los objetos para que nos toquen ya directamente los 590 Named para pasarlos a Legendarios o ya desde Low Level y si nos toca algo desde Low Level, pues, ya lo vamos pillando. Yo recomendaría desde Low Level porque te sirve para equiparte, ¿vale? Está demostrado y lo he comprobado porque tengo más de 2... Creo que debo de andar ya por el Level 300 si lo marcara, pero al llegar al 200 se para. Me han salido todos los ítems 3, 4, 5, 6 veces. He desencantado la lanza y el arco como 10 veces tranquilamente. Y luego de ítems 6 también me ven de ellos. Entonces, no seáis tontos. Siempre, a ver, priorizar. Si necesitáis dinero, pues coger las chapas de oro, que también es pasta, ¿vale? Pero si no, ir equipándoos también. No seáis tontos. A mí no sé 590, cogerlos. ¿Y en el de veo? Porque en el de veo aquí sale experiencia, sale oro y salen pociones. Yo las pociones, si te sobra. O sea, si no ves nada, pues coges las pociones. Al final te puede tocar cosas caras, sobre todo si es tier 5. Pero si no, yo siempre suelo coger el dinero o ítems. Vale, muy guapo, tío. Muy guapo. Vamos a comentar lo que nos has pasado. ¿Cuáles son los objetos más brutos, más tochos, que nos pueden salir en New World? Y, bueno, aquí tengo yo... Primero empezamos con la joyería. La tengo abierta aquí. Coméntanos por qué esta joyería es la mejor y si es la única que nos puede salir. Y por qué se llama Champion Ring. Bueno, en general, coméntanos esto de la joyería. Vale, la joyería, para mí, todas previstas. O sea, esos tres ítems para mí son previstas. No son bises del todo porque después, según que juegues, ¿no? Te puede usar una cosa u otra. Pero es que viene en constitución. Todos, todas las clases tienen que tener algo de constitución. Entonces, todas las pueden usar, ¿vale? Luego hay cosas muy circunstanciales. Por ejemplo, la tercera perk del Champion's Amulet, el Shirt and Empowered, pues solo se activa si justo evitas un ataque. Eso para un healer, pues oyes, no le va a hacer mucha falta. Pero, en cambio, la stamina recovery y el health sí que son buenos. Mientras que no tengan otra cosa, el Champions sigue siendo prevista. Ir prevista es la hostia, ¿sabes? Irbis ya es la rehostia, pero ir prevista está muy bien. Y son ítems que no tienes que pagar por ellos. Solo tienes que ir haciendo experiencia de PvP e ir sacándolos poco a poco. Por eso creo que es algo muy bueno que han sacado. Y que puede optar todo el mundo. Y para la gente, por ejemplo, que le guste el PvE, ¿son buenos estos amuletos y estas cositas? Los ítem sets no tanto, sobre todo si nos tiramos a mutadas, porque al final no traen las mutadas. Necesitas lo que viene siendo la defensa del tipo de enemigo, ¿vale? Y sabemos a ciencia cierta que el Resident no afecta en el PvE, ¿vale? Los enemigos no te hacen críticos. Sí, pero esto lo lleva Resident. Entonces necesitaríamos la insolución. No, no, esto es diferente, pero me refiero a los ítems en general. Sí, a lo que es la armadura, sí que es cierto que no. Estos sí que te servirían perfectamente. No tienes problema ninguno porque es daño puro. El único que no funcionaría sería la tercera perk del anillo ni la del amuleto, ¿vale? Porque son de PvP, ¿vale? Ya te pone ahí PvP only. PvP only es player versus player. Solo se activan en eso. Pero, por ejemplo, el Hurti y el King Awareness también os funcionarían perfectamente. O sea, el crítico y lo otro se aplica a todo. Exacto. Yo aquí añadiría que faltaría en el amuleto la defensa para la mutada en cuestión. Fuego, bo y de tal. Y luego faltaría en el anillo el tipo de daño de corte, etcétera, etcétera, cambiado por el King y poco más. Porque ya realmente sí que es un anillo que lleva Herzi y que tal y que está de puta madre. ¿Sabes? Pues muy bien, ¿no? La verdad es que tendremos que ir a por ellas e intentar conseguirlas, ¿no? O sea, ¿nos recomiendas conseguir 100% esta joyería para tanto contenido, aunque sea Pv, Basset y... Y PvP, que PvP es la hostia, la verdad, ¿eh? Sí, yo lo recomiendo porque, aparte, mira, yo he sido de los pocos que han guardado muchos ítems legendarios que ahora le han hecho rework. Por ejemplo, yo que soy arco lanza, tenía todas las perks en objetos bises que se vendían por 5k. Y ahora ese objeto bises, a día de hoy, por ejemplo, la explosive arrow, antes era el que tirabas las flechas y se dividían, ¿no? Y ese no se utilizaba. Entonces, claro, salieron muchos objetos bises de Resident Freedom y esa perk que nadie quería. Y yo me fui comprando y los fui acumulando y los fui dejando ahí. Pues ahora luego vendí muchos a 50k, 100k. Luego tengo los míos bises, gracias a eso, tirados de precio también. Entonces, no seáis tontos. No se ocupa casi espacio. Tenéis 11 territorios más, más de 11, porque los de arriba también podéis guardar cosas. Ir guardando cositas ahí que no... Nunca sabéis cuándo van a hacer un cambio de meta. En serio. Vale, háblanos del set pesado, que lo tengo ya puesto en pantalla. El set pesado, el mejor set pesado que podemos conseguir en la pista de PvP. Vale, ahora mismo Resident siempre va a ser bis, ¿vale? Para mí por lo menos. Y Refreshing Ward está muy bis, ¿vale? El único problema que tenemos aquí es que no tenemos ni Shirking Fortify, que es otra perk muy buena, ni Freedom, ¿vale? Pero esto sirve siempre para llenar lo que te falte, ¿vale? Y no tener que estar obligando a comprar todo en la H. Entonces, tú vas cogiendo ciertos ítems que te falten y los vas mezclando con las perks que necesites. Entonces, obviamente, también necesitas perks de armas, ¿vale? Pero es mucho más fácil tener que hacer solo dos armaduras que no tener que hacer cinco. Entonces, esto siempre te ayuda a eso, a poder probar diferentes builds. ¿Por qué? Puedes ir mezclando. Que te salen unos guantes con tal perk, bueno, pues quitas los guantes. Que te cambias el pantalón, pues cambias el pantalón. Pero ya tienes una base, ¿sabes? Esto viene a ser una base, ¿vale? No es lo más BIS, para nada. Son pre-BIS generales, que puede optar todo el mundo. Sí, sí, pero hay que matizarle y decirle a la gente que con estos objetos perfectamente puedes ganar a una persona que vaya fast arriba de BIS. Sí, sí, sí. Del pre-BIS al BIS se nota algo, pero no tanto. Y menos en duelos o en OPRs. Lo notarías más en una war que esté muy, ¿sabes? Que sea muy, 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 muy pareja y te pueda decidir muy poquito. Pero no hay tanta diferencia, ¿eh? No os creáis. Ir pre-BIS es muy fácil. Os lo digo de verdad. Es muy, muy fácil. Vale, también tenemos, que me has pasado, el equipo igual, pero en medio. Y sin embargo, cambia algo en medio, ¿verdad? En comparación al de Heavy. Cambian los Refreshing. Los Refreshing van cambiando. El Pesada utiliza Refreshing Ward. En media, Refreshing Evasion. Porque es la teoría, ¿no? Los arqueros y los mosquetes, en teoría, deberíamos ir en media, ¿no? Según los desarrolladores. Todos nos metieron el Refreshing Evasion. El Refreshing Evasion se utiliza cuando aplicas el jugar más con un arma que con la secundaria. Ejemplo, estoque con mosquete, estoque con arco. Y jugando el estoque en defensivo, es decir, la rama de la derecha. ¿Vale? El estoque solo lo utilizamos para meter un stun, irte para atrás y otra vez coger el arma principal. ¿Vale? Con la lanza sería al contrario. La lanza utilizamos las dos. Utilizamos todas las habilidades del arco y utilizamos todas las habilidades de la lanza. Entonces, realmente, el Refreshing Evasion ya no es tan bueno. El Refreshing Plano no es mejor porque utilizamos las dos habilidades de las dos armas muy rápido. ¿Vale? Y estamos cambiando siempre mucho de arma. Son cosas diferentes. Pero claro, has dicho que solo cambia una. Tenemos el Resilient, tenemos el Shirking, que siempre se mantienen en todos los sets. Ligera, medio y pesado. Pero que cambia el Refreshing Evasion, que es el que cuando esquivamos, reducimos el tiempo de utilidad de nuestras habilidades. El Ward, que era el de pesada, que cuando nos pegan es cuando baja el tiempo de las habilidades. Pero ahora también tenemos, en la armadura ligera, tenemos el Refreshing a secas. Es decir, el que directamente nos baja los CDs de todos los cooldowns. ¿No? Sí, el Refreshing Plano. Y una cosa, yo quería preguntarte una cosa. Claro, ahora que ya sabemos, porque hay una, digamos, hay una... ¿Cómo se llama, tío? Hay un patrón que se repite. Y es que en los sets todos dan constitución. Claro, al dar constitución, como todas las clases requerimos constitución. Mínimo 150 de constitución para tener el 10% extra de Resilent que nos da la constitución, ¿sabes? Es decir, de Resilencia. Claro, con esto podemos generar todas las configuraciones que nosotros queramos. Es decir, podemos ir ligeros. Si, por ejemplo, queremos cambiar la pechera de Darix por la pechera de medio, que sería la de Dragatach, podríamos hacerlo e iríamos ligero. Si queremos ir, por ejemplo, medio, podríamos coger dos piezas heavy, que serían del otro set, del set que tenemos aquí, que sería el heavy. Cogeríamos la pechera, o sea, el casco y la pechera con Refreshing Ward, pero luego añadiríamos Refreshing con los pantalones ligeros de aquí y luego pillaríamos de la media dos para ir con 22,9 optimizados. Es decir, que realmente podemos optimizarnos si conseguimos las tres tipologías de sets. Podremos jugar con los pesos, ¿no? Es decir, podremos tener media y ligera. Y luego la pesada es todo pesado. Muy guay, tío. Esto me mola mucho, ¿eh, tío? Esto me mola mucho, tío. Sí, ya te digo. Es que está muy bien por el tema de que luego puedes probar cualquier tipo de arma, de build, cualquier cosa que se te ocurra. Cambia el meta. O sea, siempre tienes un armario, ¿no? Tienes un armario ahí para poder retirar de esos ítems que sabes que 100% pues tienen esas perk, tienen esa seguridad y que son fáciles dentro de lo que cabe de conseguir. Exacto. Para la gente, en resumen, ¿vale? Porque sé que a lo mejor os explota un poco la cabeza. Si tienes estas 15 piezas, que son los tres sets, ligera, media y pesada, si las tuvieras, como dan constitución y puedes transformarlas en el tipo de set que tú quieras, con el peso que tú quieras, podrías ser cualquier tipo de clase. Podrías ser healer con estos sets. Podrías ser DPS, arco, destreza, fuerza, inteligencia, mago, lo que tú quisieras con estos sets. Más, menos optimizado, pero todo podría serlo. Es decir, que teniendo estas 15 piezas, podríamos decir que podrías utilizar cualquier tipo de arma para hacer de cualquier tipo de clase. Es algo muy guapo en New World, ¿eh? En esto sí que se lo curraron, realmente. Sí, la verdad que sí. Dime. Que digo que sí, que la verdad que sacar esto ayudó mucho, sobre todo eso, a la gente que no tenía tanto poder monetario y tal, pues tener un alcance, algo bueno y que puedan seguir tirando hacia adelante. Bueno, estoy viendo las armas. Parece que me haya fumado una castaña. Cuéntanos un poco algo de las armas. Vale, a ver, las armas cuando salieron no existía afinidad, ¿vale? Afinidad ni el shirking, el esquivar, ¿vale? Entonces, hasta justo antes de que salieran esas dos perks, esto era casi lo más vis que había en muchas armas, ¿vale? Por ejemplo, la lanza y el arco eran vises, ¿vale? Hasta que salió afinidad. Ahora mismo, con afinidad, cambien, ¿vale? Porque afinidad, para mí, es de lo mejor que hay en el juego. En cualquier arma que sea de daño, por lo menos, ¿vale? Si eres supporter, ya cambia. Pero si quieres hacer daño, para mí afinidad es vis, siempre, ¿vale? En una habilidad de daño. Aún así, yo, por ejemplo, en la lanza, la lanza la sigo usando a día de hoy como mi lanza main y revienta. ¿Por qué? Porque el penetrating backstab, que le quites un 27% de armadura cada vez que le pegues por la espalda, es mucho daño. Lo estuvimos comprobando y había una diferencia de, pues, con respecto a lo otro, casi un 5% de daño. O sea, en vez de llevar el attunement, llevar el penetrating backstab. ¿Qué pasa? El attunement se aplica siempre, con habilidades y con lo otro. El penetrating backstab estás más, ¿cómo se llama? Tienes que pegarle por la espalda, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es una condición. Pero es muy buena perk. Sí, es una condición. Para que la gente, en la traducción, el attunement es la afinidad. Es decir, hay unas armas que tienen como un circulito así y te dicen, afinidad con arbóreo. Provoca un 19% del arma cada segundo como daño de arbóreo, o sea, como daño de nature, ¿no? Es decir, y tú pegas un golpe y ves que sale también un pop-up de daño de nature. Hombre, pues puede ser de cualquier tipo de cosa, ¿vale? Pues eso es el attunement o afinidad, ¿de acuerdo? Que se le llama. Esa es la mejor perk que hay ahora para PvP, la mejor ventaja. Luego de esas, aquí, por ejemplo, podemos ver que Vicious y Kingly Empower son la hostia también, ¿sabes? Es decir, aquí está el Vicious y el Kingly, que yo creo que son dos muy buenas a acompañar al attunement, ¿no? Sí, sí, completamente. En el único que cambiaremos ahora un poco sería en el arco, porque actualmente los cargados están rotísimos. Entonces prevalecemos más tener el Enchant y Borpal. Pero bueno, Vicious y Kingly Empower sigue siendo muy bueno igualmente. Tremendo, de hecho, ¿no? Suele ser tremendo. Sí, aparte, el Vicious lo han arreglado y también afecta en la cabeza ahora, que no estaba afectando. ¿El Vicious afecta la cabeza? Sí, ahora sí. Pero solo afectaría a las armas Rango, porque al melee no pega la cabeza. Claro, claro, claro. Obviamente. Pero el melee sí que le afecta, por ejemplo, en el Backstack. También influye. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que influye, la verdad que sí. Y tú has probado la perda del Backstack. Y el Kingly Empower se desactiva. ¿Es buena la perda del Backstack? La del Backstack, sí. ¿Mucho? ¿O la cambiarías por algo? La del Penetting Basta, yo la cambiaría por afinidad. Por afinidad, claro. Claro, si encontrar una lanza Vicious, Killing Power y de afinidad, pero son muy difíciles. Tienen muy poquito chance de que te salgan. Perfecto. Y de momento, como armas, estamos hablando de armas de nombre, ¿vale? De armas de nombre, no hay nada mejor que esto ahora mismo. Muy guay, tío. Y una cosilla. Mucha gente está preguntando por el chat, ¿vale? ¿Dónde se consigue todo esto? Lo hemos hablado antes, ¿de acuerdo? O sea, si queréis saberlo, pues podéis verlo en el directo, en el VUD. Se consigue en el PvP Reward Track. Todo esto se consigue allí. ¿Tú de aquí realmente recomendarías algo en general? ¿Recomendarías todas estas armas para la gente que va a hacer PvP? Porque realmente, entre este hacha de aquí, por ejemplo, la Berserker Axe. Bueno, esto no es el hacha. ¿Dónde está el hacha? ¿Cómo se llamaba el hacha? Es la de... Violent Breath. Aquí, aquí. La Aureath. Por ejemplo, que tiene Killing Power, Fractured Rend, ¿vale? Y Vicious realmente ya es un hacha que la podemos llevar para PvP y ya ser notables en PvP. ¿Sabes? No es... Realmente no es en plan de no me tengo que gastar lo que vale ahora un hacha bis que son dos millones o un millón y medio. Sino que con esto ya podemos hacer un PvP bastante considerable e incluso hasta destacar, ¿no? Es decir, que yo creo que el PvP Rewart Track es un acierto, ¿no, tío? Cuéntanos tú un poquito cómo lo ves, porque tú estás... ¿Tú qué nivel tienes de PvP Rewart Track y hasta dónde has llegado? Porque yo me planté hace mucho tiempo en aproximadamente, pues en nivel 15 o 20, porque yo me rayé, ya lo sabes. Pero tú lo llevaste más allá. Cuéntanos un poquillo el hecho de que... De si has notado la diferencia, porque tú tienes todos los equipos con el equipo de PvP bis que tú tenías para ir a Ops. Ops, arenas o aguerras. Sí, tengo más de 150 piezas en 6.25. Muy bien, tío. Eso es una locura. Bueno, pero... Y entonces, cuando salió esto, ya te digo, no había ni afinidad, ni había tampoco el shirking, ¿vale? El esquive. Y fue un gran chance para todas esas personas que no podían craftear ni permitirse los precios que exigía la gente, ¿no? Que se le iba a la olla y pedían un millón y medio por un hacha con throwing strikes y enchante y cosas así. Entonces, tú tener esto, vale, no va a ser lo mejor del server. Pero si tú lo sabes llevar, hace daño. ¿Por qué? Porque llevas perks de daño. Lo importante en el arma es llevar perks de daño. Obviamente, siempre hay algunas perks que sean mejor que otras. Pero ya tienes unas que, por lo menos, te aseguras que tengan daño. Porque te evitas que haya un daño a corruptos que no te hace falta para el PvP. O un daño a otra cosa que no tiene sentido. O otra perk que no sea usable. Entonces, esto te da un chance a estar por encima de la media, básicamente. Vale, pues, por ejemplo, está claro que, por ejemplo, afinidad y killy son mejores. Y más ahora que al PTR, que sabes que el killy lo nerfean. Es decir, ya no lo podemos trasladar de la segunda arma a la primera, con lo cual nos jode una perk. Así que hay que llevarlo siempre en la main. Y una vez entendemos eso, ¿realmente crees que esto sí que es un sistema catch-up para jugadores, por ejemplo? Que no hagan tanto contenido PvP ni tengan tanto dinero para pagar. Y que a través de hacer contenido PvP normal puedan obtener un equipo mínimamente optimizado para poder hacer contenido PvP de una forma más suelta, tío. Completamente. Completamente porque, te digo, se consigue muy paulativamente. No tienes que hacerle un focus ahí de la muerte. Y cada vez es más fácil conseguir PvP experiencia, ¿vale? Sí que fomentaría un poquito más de parte de Amazon el tema del PvP, ¿vale? Porque mucha gente siempre va con PvE. Y lo que más da es matar gente en PvP. Pero muchísimo más, o sea, matar te da 1.800 de experiencia, 1.600 de experiencia matar a una persona que esté por ahí. Entonces, claro, yo sí que lo he comprobado porque yo he sido de los primeros en llegar a hacer los 200, ¿vale? Y fui también de los primeros de, yo creo que de Europa, de los primeros, o por lo menos de los 100 primeros, seguro, de conseguir las 1.000 arenas wins. Y se nota, se nota la experiencia que se conseguía antes a la que se consigue ahora. Ahora te vas a hacer las misiones de facción y como no estés puxeando un territorio, no ves a nadie con un PvP activado. Total. Bueno, pasamos a preguntas y respuestas que lo pongo en el chat. Podéis preguntar ahora, chicos, cosas en el chat. Cualquier duda que tengáis, preguntadla ahora, la que sea, que sea de PvP War Track. No me preguntéis qué zapatillas poneros para salir esta noche, ¿vale? Siguiente preguntita, tenemos aquí. ¿Subirás este vídeo a YouTube? Sí, hombre, claro que sí, lo subiremos. Tanto yo como Joker, en los dos canales, ¿vale? ¿Dónde puedo ver esta imagen? La subiremos, ¿no? Joker, al canal de... a la Cabo Army, ¿no? Sí, claro. La idea es hacer un post y si hace falta ponemos con el podcast, le metemos las fotos sin problema ninguno. Vale, una pregunta que hace Enki, bastante interesante, es que una consulta, los 200 de nivel que tú subiste, ¿los subiste haciendo misiones PvP cuando daban una jarta de experiencia? No. No. No, él no lo subió así, yo me acuerdo. Nosotros lo subimos matando gente, ¿verdad? Lo subimos sobre todo matando gente, sí, sí. Y nada de Wintrad, ni movidas de esas raras, ni dejar el personaje que un PvE, que hubo un glitch, que había la gente que dejaba en PvE el personaje al lado del fuerte y le subían los mil de experiencia. Bueno, que antes daban mil de experiencia seguido, ¿sabes? Y luego fue cuando metieron el cooldown y demás. Qué va, qué va. Yo pasé de esas mierdas, tío. Vale. Aclárame lo que es la afinidad que en mil horas todavía no lo sé. La afinidad. La afinidad es una perk que llevas en el arma que va vinculada a un tipo de daño, ¿vale? Mágico. Es decir, la tienes... Ahora mismo solo hay cuatro, ¿vale? Porque te las dan en las mutadas, ¿vale? Las cuatro mutadas tipos de daño que hay en las mutadas, pues son Void, Hielo, Fuego y Nature. ¿Vale? Pues cada una de esas tiene la posibilidad de que te caiga la perk para que craftees o un arma de esa afinidad de la que tenga esa semana la mutada. Y lo que hace básicamente es... Tiene un segundo de cooldown y se aplica tanto a básicos como a habilidades. Por eso es mucho mejor que el chain. El chain elemental, el problema que tiene es que se aplica cada dos segundos y solo es a los básicos. Por eso la afinidad le comí la tostada, básicamente. Hostia, la afinidad es habilidades también. Y lo que haces es un 18% más de daño. ¿Eh? ¿La afinidad es habilidades también? Sí, sí, habilidades también. Por eso es la hostia. Hostias. Vale, pregunta de Ukraine. ¿Crees que el PvP de mundo abierto también debería tener un sistema de rangos o títulos que subas matando jugadores de tu mismo nivel? Supongo que estará hablando un poco de los leaderboards, ¿no? Así que poder decir yo soy bueno en PvP en arenas y yo no soy bueno en PvP en open world. O sea, separarlos como tal. Yo creo que deberían de hacer una leaderboard incluso hasta de duelos. Aunque no haya arenas de uno vs uno, sí de que hubiera... A ver, yo no soy mucho de hacer muchos duelos, ¿vale? Más que nada porque mi clase no es de hacer duelos. Pero sí que debería de haber también uno de esos. ¿Por qué no? Ya, a ver, estaría bien. Pero, a ver, de duelos, tío, no sé. O sea, a lo mejor sí hacen arenas de uno contra uno, un poquito más sofisticadas y todo el rollo, más que hacer duelos en Wingsward. Las que tienen que hacer son las de 5 vs 5. Que esas sí que son vistosas y sí que tienes que romperte la cabeza para ganarlas. Esa sí que puede estar muy chula, la verdad. Y eso para radiarlas y todo, para hacer torneos y campeonatos. Es que tienen todo en su mano. Te lo digo de verdad. Lo tienen todo en su mano para que esto vaya adelante. Vale. ¿Joken en su canal de YouTube tiene contenido de PvP? Sí, claro. Te hemos pasado ahí el Twitch. En su Twitch tienes todo. YouTube, todo. En acerca de, ¿vale? Échale una ojeada. Ahí tienes el Twitch. Ahora luego lo pasaremos otra vez. Porque no tengo un dosier. Pero bueno, me lo podía preparar. Me podía preparar una exclamación Joker contra tus redes, tío. Y exclamación de cada uno de los miembros. Lo voy a hacer. Luego os lo pido y lo hago. ¿Se pueden usar estas armas para PvE? Me preguntan. ¿Las de PvP, R-Ward Track? Las puedes usar, claro que sí. Pero normalmente para PvE siempre, por lo menos para mutadas, siempre es mejor que priorices el que lleve el daño del tipo de enemigo, ¿vale? Porque te aseguras siempre ese máximo de daño. Pero bueno, si quieres tener una estándar para utilizar en muchos sitios, esta se está muy bien, la verdad. El único problema es que vas a tener una perk inútil, ¿vale? O sea, vas a encontrar mejor siempre, por ejemplo, la lanza que yo utilizaba antes era la Drianic, ¿vale? La de la última, el último boss de Génesis. Ese está muy bien. O el arco de Lazarus también está muy bien. Y utilizas las tres perks. El problema de aquí es que tienes una perk siempre que va a ser de full PvP. Te voy a romper un poco la cabeza, ¿vale? Nada, nada. Vas a flipar un poco con mi pregunta porque soy un theorycrafter y esto no lo sé y me gustaría ver si habéis llegado a esta conclusión vosotros, ¿vale? Porque a lo mejor habéis sido un poco más deep que yo en este tema. Esta pregunta es muy jodida, ¿vale? Hablo sobre las afinidades. Tú tienes una afinidad en el arma. Tienes una afinidad arbórea y pones una gema arbórea y tienes 50 de int. ¿La afinidad se ve repercutida por los 50 de int? Y... No. A priori, en el anillo llevo daño de nature. ¿El daño de nature del anillo se ve referido a la tunement? Sí. O sea, se incrementa. Es decir, ese 5% incrementa la tunement que tenga mi weapon. Sí. Vale. ¿Y hay algún tipo de incremento si yo parto ese 50% de daño del arma con la gema al mismo elemento del atunement y encima con inteligencia? ¿Hay algún bonus extra por llevarlo? Te lo digo por una razón. Y es que en el PTR llegan las armaduras que dan daño a elementos. Es decir, la armadura que conocemos ahora, las gemas que nos ponemos en las armaduras son, por ejemplo, defensa contra nature, ¿vale? Pero es que con las potenciadas, las gemas potenciadas van a ser defensa contra nature más un 2,5% más de daño de nature. Sí, le bajan lo que viene siendo la defensa estándar básica, un poco, para aplicar eso, que son las nuevas gemas rúnicas. ¿Y eso se aplica al atunement y al anillo? Sí. Porque ahí es donde va a cambiar todo el juego, realmente. Porque a partir de ahora, pocos ópalos van a haber, pocas malaquitas van a haber, ¿sabes? Y pocos jaspe van a haber, porque a partir de ahora lo que va a mandar es el elemento. Sobre todo melee, porque los melees están obligados ahora a llevar 50 de int. Sí o sí, con el PTR, por la PER, porque hay un 10% más de crítico y un 10% más de backstab. Solamente con 50 de int, ¿sabes? Entonces, ahí va a pasar algo, ¿sabes? Es decir, estoy muy rayado en eso, ¿eh? La gente se va a quitar, en vez de llevar 200, como llamamos, de cons, habrá que meterle 50 ahí. Pues sí es posible, ¿eh? Sí es posible, tío. Porque actualmente lo único que hace 50 es darte 10% más de daño al crítico. El problema es que, una cosa que quería recalcar, la afinidad no hace crítico. Es como el explosive arrow. El explosive arrow, la flecha al impactar, el impacto, ¿vale? Sí que hace crítico. Y de hecho, si llevas la gema, una gema de daño mágico, también se aplica el crítico ahí. Pero en cambio, la explosión, la explosión nunca es crítica. El daño de fuego que hace después no es crítico, ¿vale? Y si llevas una gema de otro tipo, por ejemplo, yo llevo ahora mismo la de hielo, también se haría ese parte. Es la mitad fuego y la mitad hielo. Vale, vale. Pues muy guay, tío. Muy buena info, la verdad. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Una preguntita más que tengo por aquí. Esa pérdidaño... Bueno, Cibran, te hemos contestado, ¿vale? Madness, ¿crees que se puede crear un modo competitivo con las arenas? ¿Estilo qué? ¿Estilo un arena tournament del WoW? Sí. ¿Tú crees que se podría? Pero faltan más arenas, ¿no? No sé que están tardando. Hombre, ya tenían que haber hecho una TwitchCon de verdad online, ¿sabes? Con clasificatorias o algo por el medio. Y radiarlo, porque es muy bonito de verlo. O sea, yo he participado en muchos torneos de WoW en su día. Cuando fueron la Season 1 y la Season 2, llegamos a las finales de Europa. Y fue la puta hostia. Qué guay, tío. Jugando a Rogue con Prince Shadow, que jugaba mi primo. Y ya te digo, esto es mil veces más bonito que lo que era el WoW. Lo que pasa es que el WoW de aquella era lo mejor. Ahora mismo, para mí, lo mejor en combate, de ver y de jugar es esto. Pero con diferencia. Porque necesitas realmente tener manos. No es aplastar botones. Claro. Es que es muy importante, tío. Y una pregunta que me hace Enki, que es un fanboy tuyo. Del arco. Es que es como encuentras un arco con vicios arboreal túnelment. O sea, afinidad. Y la pérdida le va de shot. Pérdida le va de shot. En el arco. Jamás. En la vida. Ahora mismo el problema es que, por eso iba a deciros que os guardéis todas las cajas de Gibson de armas, no las habráis. ¿Por qué? Porque a día de hoy no está contemplado el que os salgan con afinidad. Solo salen los shirkings. Y los shirkings no se utilizan en muchas armas. Entonces no tiene sentido que habráis esas cajas. Si esperáis el parche, en el parche dicen que lo arreglan, ¿vale? Y van a poder salir con afinidad. A día de hoy no hay ningún arma de nombre que salga con afinidad, ¿vale? Entonces solo son crafteables. Y el problema es que no salen todas las afinidades porque aún no hay mutadas de todos los elementos. Entonces estamos ahí a la espera porque falta un arcano, falta también rayo, ¿vale? Entonces no han sacado todo eso. Entonces esperemos al parche de Brimstone Sands a ver qué ocurre. Claro. Y una duda, claro. O sea, ¿qué atúnemente eliges? O sea, ¿cómo sabemos qué atúnemente elegir? Porque no depende de lo que nosotros elijamos, sino de lo que nuestro enemigo defienda. A día de hoy lo recomendable es tirar a cualquiera que no sea ni fuego ni hielo. Básicamente porque ya hay armas que son propias de esos elementos. Entonces la gente puede llevar el Protection a ese elemento en concreto. Por ejemplo, el fuego es muy típico llevarlo. ¿Por qué? Porque tienes el Blunderbass que hace mogollón de daño fuego. Luego tienes el Báculo de Fuego. Y luego tienes el Mosquete que también hace mogollón de daño fuego. ¿Vale? Y la Explosive Arru también hace daño de fuego. Entonces mucha gente sí que puede llevar un 10% específico al fuego, aparte de la resistencia normal. En cambio a Nature nadie va a llevar a Nature. O a Rayo nadie va a llevar a Rayo. O Void es otra que puedes llevar. Pero tampoco, si puedes evadirla, es mejor siempre tirar por otro que no haya un arma específico de daño de ese elemento. Exacto. Eso es lo mejor. Lo has dicho exacto. Mira, Arcano no existe daño Arcano. Como tal, un arma arcana. El único daño... Bueno, no existe daño Arcano como tal. Es decir, porque el Gravity es Void. No existe daño Arcano como tal. Entonces es raro que la gente lleve defensas de daño Arcano. No existe daño como tal tampoco ahora mismo de Rayo. Es decir, no existe nada que haga Rayo. O sea, es nada. Ninguna habilidad en el juego hace Rayo. Y de Nature solo hacen los healers. Pero también hacen los arqueros. Y el Poison ahora está muy valorado. Con lo cual es Nature, Arcano y Rayo serían los tres Atunements a seguir buscando las debilidades más extremas de nuestros oponentes. ¿No? En PvP. Sí, correcto. Va, de puta madre, tío. Me están diciendo de por qué cojones juegas con gafas de sol. No son gafas de sol. A ver, yo soy programador informático y me he hecho 12 horas al día. El que te lo ha preguntado no está muy avispado. O sea, contéstale. Vale, vale. No, no son gafas de sol. Pero bueno. El tema es que estar 12 horas todos los días. Estas gafas me evitan de tener que rascarme los ojos, de tener la vista cansada y demás. De hecho, no tengo ni graduación ni nada. Simplemente me las pongo porque puedo pasar muchas más horas sin repercusión para mi vista. Y quiero que me aguante muchos años. Que aún solo tengo 34. Hasta los 100 que firmé. Ojalá lleguemos a los 100 que firmamos. Sí, sí. Sí, sí. Ojalá todos esos acuerdos fueran así. Sí, sí. ¿Alguna preguntilla más, chicos, que tenemos en el chat? Nada. Estáis todos... Bueno, a ver. Yo creo que mucha gente directamente se verá al beauty. ¿Sabes? Joker y directamente... O beauty o el vídeo de YouTube. Cuando subes este vídeo de YouTube, te lo paso. O sea, te lo descargas directamente. Que te lo puedes descargar, ¿vale? Porque pasártelo es una locura. Porque hay que utilizarlo. Bueno, se puede hacer igualmente. Te paso el beauty y ya te lo subes tú también, ¿vale? Y que la gente lo vea y todo el rollo. Yo te nombro a ti y tú me nombras a mí. Listo. ¿Sabes? Y así ya sabe la gente dónde estamos. Vale, muchas gracias, tío. ¡Gracias! No. No. ¡Gracias! Gracias.